En desafío, Hernán quiere sacar a los caribeños de una vez de la competencia. Lo mando a Cuba en su bolsito, que se vaya remando. Pero el próximo domingo, una nueva fase del desafío está por comenzar. Elegir a quien consideren su mejor elemento. Cada equipo elegirá un líder que decidirá el futuro de su grupo. Es más conveniente que se repartan ustedes. Él se va a bajar, le tomas que yo. Está duro esto. Solo dos equipos se quedarán en desafío, la gran batalla. El próximo domingo, el 8 de septiembre.